¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Real Madrid. Bienvenidos al final, hoy, de la temporada 2023-2024, la cuarta temporada de esta serie de este modo carrera. Y venimos después de una semanita de descanso, así que bienvenidos a todos. Vamos a darle duro a este final. ¿Este final que nos puede dejar con un triplete? Pues sí, sí. O nos puede dejar mal. Bueno, no lo sé, no lo sé. Ya sabéis que el juego de vez en cuando hace cosas raras y esperemos que hoy no sea uno de esos días raros. Esperamos que hoy no haya factor de emoción, no haya cosas raras y podamos jugar tranquilamente, ganar los partidos y conseguir títulos. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí acompañándome una tarde más, un día más. Y bueno, pues, vamos al lío, ¿no? Enhorabuena a Pei por ese examen de física. Un crack, una bestia. Saludos para Yanite, a Pei, William, Richard, Luis, Jiménez, Domulus. Saludos para todos. Vamos a darle, ¿no? Vamos a ir empezando. Vamos a hacer un poquito de repaso. Un poquito de repaso previo a empezar el día de hoy. Y bueno, pues no sé, repaso desde aquí, por ejemplo. Mese de febrero. Veamos los resultados del mes de febrero, ¿vale? Derrota contra la Almería, empate contra el Alavés, empate contra el Liverpool, empate contra el Levante y empate también contra el Atlético de Madrid. Un mes en el que solo ganamos dos partidos. Contra el Atlético de Madrid, precisamente, en el partido de ida de esa semifinal de Copa. Y contra el Sporting de Gijón. Esto, lo que nos dejó claro, es que la simulación rápida tenía que desaparecer. Porque si no, íbamos a acabar mal. Después de ese mes, pues un poco raro, llegó el de marzo. Y aquí veis que en el de marzo, pues las cosas cambiaron, ¿no? Victoria 0-7 frente a Getafe. Victoria frente al Liverpool. Con la que los clases significábamos para cuartos de final. 2-0 frente al Athletic Club. 1-2 frente al Real Betis. 1-0 contra el Atlético de Madrid. 0-4 frente al Eibar. Mes de marzo, pleno de victorias. Solo un empate con la selección española. Y entramos ahora en el tramo final, ¿vale? Porque vamos ya directos al mes de abril. ¿Y qué nos queda? Pues en Champions nos quedan los cuartos de final. Nos quedan, en caso de pasar las semifinales, y en caso de pasar de esa semifinal, la final, ¿no? En cuanto a la Liga. Girona, Barça, Valencia, Sevilla, Villarreal, Huesca, Real Madrid y Real Sociedad. 8 partidos para acabar la Liga Santander. Una Liga en la que... Pues no sé si hemos recuperado el liderato. Creo que recuperamos el liderato, no. O sea, ahora lo comprobamos. Bueno, en Copa, el Getafe. El Getafe que eliminó al Tenerife en seis finales, como ya recordaréis. Bueno, pues iba a tocar un... Iba a haber un finalista de la Copa poco habitual. Fue el Getafe que eliminó al Tenerife. Y ahí tendremos esa final de Copa también en el día de hoy. Como veis aquí, triple clásico. Triple clásico contra el Barça, ¿eh? Ojito a eso. Y poco más que comentar, poco más que decir. Vamos a ir ya a por ese primer clásico. ¿Queréis predicción para el primer clásico? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Predicción para el primer clásico? Vamos ahí... Vamos a tirar con la predicción, ¿no? Predicción. Ida Champions. Ida Champions, vale. Barcelona. Bueno, voy a poner... Primero Madrid. Primero Real Madrid. Y después Barcelona. Pues tenéis... Voy a daros un par de minutos. Un par de minutos en los que entramos al partido de tal. Para que podáis apostar, si queréis, por... Mí o por el Barça. En este partido de ida, ¿vale? Resultado del partido de ida. Resultado para el partido de ida de estos cuartos y finales de la Champions que empiezan ya de ya. Mira, el equipo está dominando un poquito aquí las sextas y cifras en la Champions. Bueno, Haaland es el pichichi. Haaland es el máximo asistente. No hay muchos más datos que dar, ¿no? Haaland es el máximo goleador con seis goles. Junto con Carver Lewin y Heatarin. Le siguen Odegar y Mbappé, que llevan cinco. Y después en asistencias Haaland lleva siete. Haaland lleva seis goles y siete asistencias. Increíble. Oye, oye, pues aquí. Pasa que... Estaban los periodistas aquí a tope. Once mil novecientos puntos para el Barça. ¿Qué dice? Bueno, 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 bueno. Veo que le habéis metido duro, ¿eh? Le habéis metido duro, ¿eh? Veinte mil novecientos ochenta puntos para el Real Madrid. Once mil novecientos no para el Barça. Ojo, doce mil novecientos para el Barça. Ojo que van duras las apuestas, ¿eh? Ojo que van durísimas, van durísimas. O ver, eso sí es una predicción en condiciones, tío. Estas predicciones se me gustan, tío. Esto sí, más de treinta y cinco mil. No, más de treinta y cinco mil, ¿no? ¿Qué cuentas has hecho, Luis? ¿No se me sumar o qué? ¿Va a llegar a treinta y cinco mil? F por Luis, F por Luis, porque han fallado ahí esas matemáticas, ¿eh? F por Luis, por favor. Bueno, apuesto de todo. Me he quedado pobre, madre mía. Madre mía, está la cosa, está la cosa dura, ¿eh? Está la cosa dura en esa predicción. Pues yo no voy a hacer cambios, evidentemente. Vamos a salir con lo mejor que tenemos, que es esto. No oculto en la portería. Alexander Anor, Baran de Ligue Mendy. Casemiro Valverde, Odegar arriba. Mikelo Garzabal, Haaland y Mbappé. Por parte del Barça, tenemos a Ter Stegen en portería. Semedo, Lenglet, Hamels, Miranda. Pjanic, de John Petri. Y arriba, Messi, Dembélé. Y nuestro querido amigo, Anthony Martial. Real Madrid-Barça. Partido de Ida en el Berrabeu. El Barça... El Barça es un equipo que se nos atraviesa. Final madrileña, Copa del Rey 24. Pues sí, final madrileña. Aposté todo por ti, aunque soy del Barça. Gracias por la confianza. Gracias por la confianza. Uf. El Madrid demasiado modificado. Hombre, estamos en 2024. Han pasado más de tres años desde el momento actual. En el que vivimos. Pues es normal que el equipo esté cambiado. En tres años. Y aún así, mantiene la base del Madrid Real. Mantenemos la base del Madrid Real con Courtois, Baran, Mendy, Casemiro, Valverde, Odegar. Odegar ahora mismo está cedido, pero es un jugador de Real Madrid. Ojo que juega el Barça. Gol. Bueno. El Barça, el Barça. Es que el Barça, tío, de verdad. El Barça... El Barça, de verdad... Es que, es que, es que no, tío. Mira que les hemos ganado veces, eh. Mira que hemos ganado veces al Barça. Pero es que el Barça, tío, es un equipo que es capaz de, de repente, coger, hacer una jugada y liártela, tío. Y te la hace, y te la lía, y te marca. Joder, y salva a Ter Stegen. Ahora ha salvado a Ter Stegen otra vez. Madre mía, Pedri ha marcado gol. Minuto 6 de partido. Bueno, Ter Stegen lleva 3. Chicos, Ter Stegen lleva 3, eh. Vamos apuntando. Vamos apuntando. Ter Stegen lleva 3. Y acaba de empezar esto. Balón para Haaland, vamos, tío. Vamos, joder, cómo ha empezado esto, tío. Cuatro ocasiones en 16 minutos, eh. Cuatro ocasiones hemos tenido en 16 minutos. Ha empezado el Barça con ese gol de Pedri, pero, pero, estamos ahí, eh. Estamos ahí, estamos ahí. Lo que pasa es que el Barça, tío, eh. Pues no sé, es capaz de encontrar los espacios siempre, es capaz de liármela siempre, tío. De marcarme goles siempre. Si no es Pedri es Martial, si no es De Jong, si no es Messi. La cuestión es que el Barça siempre, siempre es capaz de pasar mi defensa. Siempre, siempre, siempre. Vamos a ver Messi. Bien, Maran. ¿Cómo que falta? ¿Cómo que falta? Ojo, ojo que está, ojo que está la frontal, ojo que está la frontal. Yo voy a cubrir pase. Vamos a ver la falta. Messi al lanzamiento. Uf, salvo a Courtois. Uf, salvo, salvo a Courtois. Pues empate a uno, eh, empate a uno. Hemos tenido ahí varias ocasiones seguidas. Ahora después el gol es el Barça el que está llegando. Vamos a ver si robamos, eh. Hay que robar, chicos, 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 chicos. Bien, Valverde. Bien, Valverde. Vamos, Mbappé, que te la llevas. Mbappé, Mbappé, que te la llevas. Ojo, Mbappé. Ojo, Mbappé, el espacio. Mbappé, que la aguanta. Deja para vendir este con Valverde, 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 Valverde con Casemiro. Casemiro. Busca el pase para Jalan. Jalan, que se va. Saca la defensa. La ha sacado, no sé si Miranda, creo. Seguimos, eh. Seguimos. Casemiro. Balón para Jalan. Saca Ter Stegen. El rechace va a recibir Casemiro de nuevo. Casemiro que se la lleva. Balón para Valverde, Valverde con Mbappé. Dentro de la Mbappé, que recorta. Balón para Odegaard, que llegaba. Y de nuevo la defensa, que corta. Ha tapado defensa el tiro. Joder, estamos ahí, eh. No estamos ahí, pero vamos. Estamos muy vivos, eh. Hemos empezado muy mal con ese gol en contra. Estamos muy vivos. Estamos muy vivos. Cinco tiros, cuatro oportunidades, eh. Ojo cómo ha empezado esto. Playlist nueva. Pues no, pues es la misma. Es la misma, pero creo que la playlist se va actualizando. La va actualizando alguien, no sé. Vale, empate a uno en descanso. Creo que nos vamos a llevar el partido. Pero el Barça es capaz de llegar una vez a la segunda parte y marcar un gol. De hecho, el Barça ha llegado una vez a la primera. Después se ha aproximado un poco, pero no ha llegado a tener ninguna... No recuerdo parada de por todas. Sí, detrás de este. Varias. Ojo a Odegaard, los noruegos. ¡Los noruegos! Ahí están los noruegos liándola. Y remontando. Ese gol inicial de Pedri. Dos a uno. Doblete. Y Alan con ese balón al espacio de Odegaard. Vamos. Joder, tío. Qué bien. Bien. Y queda partido, eh. Y queda partido para marcar más, eh. Porque el dos a uno es un resultado muy justo. No me gusta el dos a uno, eh. Uy, Pedri. Pedri con Messi. Messi, 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 Messi. Balón para... Creo que era Frenkie de Jong. Martial. Uy, Martial. Le pasa para Pedri. Uy, Martial. Le pasa para Pedri. Martial. Era Pianic, pero no de Jong. Pianic con Messi. Messi, balón para Martial. Le vuelve a Messi. Messi. Tocaba para Frenkie de Jong. Recibido sin problemas. Thibaut Courtois. Y la hemos perdido ahí. No sé cómo la hemos perdido. No, no, Courtois ha sido fuera de juego. Vale. He entrado para poder hacer los cambios. Pues vamos a ver de cansancio cómo vamos. Ollar Zabal. ¿Alguien ha visto Ollar Zabal? Ollar Zabal está jugando el partido. No. Creo que no, ¿eh? No, no. No me suena. No, no me suena. No me suena haber visto a Ollar Zabal. He sacado a Rodrigo en banda derecha. Creo que me voy a sacar a Kubo por oxigenar un poco aquí en el centro de campo. Es que físicamente el equipo tampoco es que esté tan mal. Y Varane anda algo cansado, pero no sé si Milita va a ser mejor. Voy a sacar a Militao, pero porque Varane anda un poco cansado y no sé, en alguna acción al espacio, que Militao esté rápido al corte. Va a Casemiro abriendo para Rodrigo, que recibe en banda derecha. Sé que está jugando en pie natural, pero bueno. Es lo que hay. Rodrigo. Abriendo para Casemiro. Este con Trent. Vuelve a Casemiro, Casemiro con Haaland, Haaland. Que se quiere girar. Haaland que se va, Haaland que se va perdiendo, porque no se puede ir de cuatro jugadores, claro. No puedes. Eres Haaland, eres un ciborg, pero no. Juega la bola del Barça. Juega Pjanic. No sé con quién estaba jugando. El balón para Messi, ese pasado largo. Era Miranda. Ya se miró ahora. Con Valverde. Valverde abriendo en banda derecha para Trent. Trent, que se lía. Trent, tenías a Cubo solo. No te lías ahí, perdiéndose el balón. El balón más tonto ha perdido. Tontísimo. Minuto 89 del partido. Se le acaba el tiempo al Barça. Parece que nos vamos a llevar la victoria, pero es una victoria por la mínima. Parece que nos podemos llevar la victoria. Ojo que va a ser la última. Ojo que va a ser la última. Cuando Messi con Pjanic, pita, pita al final. Pues se acabó el partido. Se acabó el primer asalto. Y salimos victoriosos. Y salimos victoriosos. Seis tiros, cuatro oportunidades. El Barça, tres, dos. Más posesión para el Barça. Pero es que no ha tenido ocasiones apenas. No ha tenido apenas ocasiones el Barça, que ha empezado con ese gol de Pedri. Minuto 6. Y después no ha ofrecido mucho más. Nosotros, bueno, pues Haaland ha marcado dos. Y Ter Stegen ha salvado, pues también dos o tres. Esto es lo que nos deja este partido de ida de los cuartos de la Champions. Y yo, desde aquí, pues voy a dejaros vuestros premios. Voy a dejaros vuestros premios para los que habéis apostado por mí, por el Real Madrid. Ahí tenéis vuestros puntos en una de las mejores predicciones. Yo diría que la predicción con más puntos en juego de la historia, ¿no? De aquí, de Twitch. De nuestro canal de Twitch. Vale, no me vaya a venir alguno a decir, no, de Twitch no. Pues evidentemente no, de Twitch no. De mi canal de Twitch, sí. Bueno, victoria contra el Barça. Un Barça contra el que también nos vamos a jugar en la Liga. En este final de temporada. Quedan ocho partidos, ocho finales. El Barça ahora mismo es líder con un punto más. Tenemos un partido pendiente contra el Barça. Lo ideal, lo ideal sería llegar a ese partido contra el Barça. Sin que el Barça aumente la ventaja con nosotros. Incluso si el Barça se deja a puntos y nosotros conseguimos pasarles a la clasificación, pues mejor que mejor. Vale, este partido, a ver. Lo vamos a hacer en simulación visual. Ya, los partidos de simulación rápida se han acabado porque queremos ganar la Liga. Y con la simulación rápida no se puede. Vamos a hacer algunos cambios. De cara al partido de Champions. Porque es que después de esto viene la Champions. Y sería conveniente que el equipo estuviese físicamente bien preparado. Vamos a meter a Militado de lateral con un tomillazo de central mejor. Vamos a dar entrada a Camavinga. Claro, es que hay que hacer cambios para rotar, pero también, ojo. Teniendo en cuenta que necesito ganar el partido para seguir metidos en la lucha por la Liga. Vamos a sacar a Rodrigo Góez con el Mbappé de referencia arriba. Y yo creo que poco más. Me llevo Guamanguituzka, me llevo Reynier. Y me llevo a Bernardo Silva. Y con esto, pues vamos a tirar, ¿no? Con esto vamos a tirar, a ver qué tal nos va contra el Girona. En Montilivi, la primera de las ocho finales de Liga que nos quedan por delante. A ver a dónde vamos. A ver a dónde vamos. Todo nuestro sentido, pésame a Franco. Acabo de morir en directo. Franco Banegas, descanse en paz. 11 de marzo de 2021. Bueno. Girona, Real Madrid. Partido importante, eh. Partido importante porque no nos queda mucha liga. Hemos tenido ya mucho tropiezo en simulación rápida. Y no podemos tener más. No podemos tener más. Por eso hay que confiar en la visual. Y por eso estamos ahora aquí, viviendo la visual. Ojo ese balón. No va a llegar el Rodrigo. Bueno, pues nada. Pues no va a llegar el Rodrigo. Y el Girona, ¿qué tiene? Pues tiene a Mojica por ahí. Tiene a Cristóforo. Valeri. Juan Carlos en portería. Bienvenido. Un Girona que está en primera. No sé cuántos equipos actuales de segunda hay en primera división. La de Mería también, si no me equivoco. A ver, alguno que otro hay, eh. ¿Cuándo la bola? Rodrigo. Para Fernández Mendy. Estoy con Renato. Renato con Ollarzabal y Ollarzabal que se ha dormido. Estaba Odegaard solo. Estaba Odegaard solo. Marca en MAPE. Sí, vale, marca en MAPE, pero Ollarzabal, tío. Estás dormido. Ollarzabal está dormido, tío. Ollarzabal solo juega bien cuando juega con la selección, eh. ¿Echaríais a Ollarzabal? ¿Venderíais a Ollarzabal al final de temporada? Porque para mí ahora mismo es un sí clarísimo. Todavía queda temporada. Queda la final de Copa. Quedan siete partidos de Liga después de este. Quedan cuartos de Champions en el partido de vuelta. Y en caso de avanzar quedan más partidos. Pero con el balance actual, yo creo que ahora mismo Ollarzabal debería irse del equipo. A mí me ha parecido bastante floja la participación de Ollarzabal en esta serie. En esta temporada. Claro, no sé si va a haber algo mejor en el mercado, eh. Que eso también hay que mirarlo. Pero ahora mismo tenemos en plantilla, por ejemplo, a Bernardo Silva con más media. Y yo sinceramente comparo el rendimiento de Bernardo Silva y el de Ollarzabal. Y yo creo que Ollarzabal ha estado mejor. Eh, que, que, perdón. Que Bernardo Silva ha estado mejor. O sea, ayer Messi... A ver. Lo de Messi no ha fallado el penalti y se lo ha parado Keylor. No cuela. Los penaltis se entrenan. Y el penalti estaba mal tirado. El penalti estaba mal tirado. El penalti iba centrado. El penalti estaba mal tirado por Messi. El penalti es un fallo tremendo de Leo Messi. Otra cosa es que tú pongas el balón en la escuadra y el portero te haga la parada de subida. Pero no hizo la parada de subida Keylor. Hizo una buena parada, pero el penalti va centrado. El penalti y Messi ayer está mal tirado. Eso es así y no... No hay que... No hay que mayquillar aquí nada. Oye, no hay que ir a la que está atacando, eh. Oye, no hay que ir a la que está atacando que va a tener un cornero a favor. Vamos a ver. Despeja Rodrigo. José Balón muerto. Figue Girona. Vamos a ver Mondi. Y es Rafael Barán ahí saliendo al corte. Recibe Rodrigo. Toco para Mendy. Valor largo para Rodrigo Boes. Rodrigo va a sacar el centro. No va a llegar a Mbappé. Y ojo de Girona ahora que lo intenta y Mendy que no sé dónde iba. Me voy a presionar la arriba. Ojo, bien. O sea, ha salido ahí bien. Eder Militao. Y volvemos a recuperar el balón. Ahora es Camavinga el que busca a Militao. Antes era Tomiyasu, perdón. Con Tomiyasu, balón para Camavinga. Tocando por dentro con Odegaard. Este con Mbappé. Mbappé, 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 Mbappé. Que hace el segundo. Que va a cerrar este partido. Perfecto, Mbappé. Y nosotros ya a pensar en la Champions. Nosotros ya con el chip de la Champions. Porque este partido está hecho. Y lo que voy a hacer es dar descanso a Mbappé. Y dar descanso a Odegaard. Voy a dar descanso a Mbappé. Y voy a dar descanso a Martín Odegaard. Y voy a dar descanso a Rafael Varane. Voy a dar descanso a Rafael Varane. ¿Camavinga de central? Pues Camavinga de central. Y Renato aquí atrasado. Pues Renato aquí atrasado. Y Renato al medio. Pues no, pues Renato al medio. Renato al medio. Sé que dejó un once muy ofensivo. Pero bueno, para lo que queda de partido. Tampoco me preocupa demasiado. ¿Bernardo Silva aún no ha salido? No, aún no ha salido. El Barça a mi modo carrera está en sexta posición. A ocho puntos del quinto, que es el Atlético de Madrid. Que está a seis del Betis, que está a cuarto. Joder, qué mal el Barça, ¿no? Muy lejos de Champions. Esta es la cuarta temporada, Franco. Cuarta temporada. Messi se irá del Barça. Parece que no. No, yo creo que... No sé. Parece que... Yo creo que se va a quedar, ¿eh? Pinta que se va a quedar. O después se va, bro. Pero pinta que se va a quedar Messi. Cosa que no beneficiaría al Madrid. Ya no por el hecho de que el Barça tenga Messi, que también. Pero por el hecho de que si Messi no se va a Paris Saint-Germain, pues el papel lo va a tener más difícil para salir. Esto es una realidad que a nadie se le escapa. Hostia, ¿quién es el 20, tío? Reynier. Reynier, Reynier. ¿Y si le damos una segunda oportunidad a Bernardo Silva? Pues... No sé. ¿Meto a Bernardo Silva titular o qué? ¿Meto a Bernardo Silva titular en el partido de vuelta? Podríamos hacerlo, ¿eh? Podríamos... Podríamos meter a Bernardo Silva titular en el partido de vuelta, ¿eh? Total, para lo que aporta hoy al Zabal. Sí, es que el único extremo que ha estado bien, como bien dice Güell, es Mbappé. Vamos a darle la oportunidad a Bernardo Silva. Bueno, un Bernardo Silva que ha estado toda la temporada fuera. Y aquí vamos a poner el titular contra el Barça, jugándonos el pase a semifinales. En el Camp Nou. E intentando mantener un 2-1 de la ida. Por cierto, la predicción... Lo informo por si no lo sabéis. La predicción es para el partido de vuelta, ¿eh? Partido de vuelta. No eliminatoria. Partido de vuelta. Bueno, ahora le prestamos atención al Barça, a ver qué saca el Barça y tal. Yo el que voy a sacar es a Bernardo Silva. Bernardo. Mira, Bernardo, solo te voy a decir que es tu momento. Que el Zabal... No. El Zabal... No. Bernardo, el Zabal no. Bueno, pero confío en que tú sí. Confío en que tú sí aparezcas. En que tú sí tengas el día. Y en que tú nos lleves a las semifinales, Bernardo. Confianza plena en Bernardo Silva. El Barça. Que va a salir con Ter Stegen en portería. Semedo, Lenglet, Hamels, Jordi Alba. No juega Miranda, juega Jordi Alba. Cansado, pero juega Jordi Alba. En derecha creo que antes se ha jugado Semedo. Dentro del campo para Kovacic, De Jong y Pedri. Kovacic entra en sustitución de Miralem Pjanic. Y arriba... Ojo al que se cae, porque es Messi. Repite Dembélé. Repite a Anthony Martial. Y entra... Trincao. Francisco Trincao como extremo derecho del Barça. En sustitución de Leo Messi. Los tres arriba del Barça. Cansados. Lenglet, cansado. Semedo, Jordi Alba. Ligeramente cansados. Ojo a eso, eh. Ojo a eso, porque físicamente estamos mejor que ellos. Esto es así. Resultados. Que nos valen o que no nos valen. Un empate o una victoria mía. Evidentemente me clasifica. Y en cuanto a victorias del Barça. Pues un 1-0 del Barça. Clasifica al Barça. Una diferencia de dos goles para el Barça. Clasifica al Barça. Un 2-1. Nos mandaría la prórroga. Donde yo tendría 30 minutos. Donde poder marcar un gol doble. Que es algo que me han hecho mucho a mí en contra. Y que podríamos aprovecharlo a favor. Y después. Bueno, pues. A partir del 3-2. Seríamos nosotros los que nos clasificaríamos para seguir finales. Pues. Barça-Real Madrid. Contra el Barça. De trincao. No, el Barça es. De trincao no. Es el Barça de Pedri y de Martial, eh. De Pedri y de Martial. Yo creo que los más peligrosos de este equipo son. Son estos dos jugadores. Nosotros, con un Bernardo. Que reaparece. De la nada. Y que igual tiene el día. Mira, si Bernardo Silva tiene el día. Pasa a ser titular de aquí a que acabe la temporada. Y a Ollarzaba le buscamos equipo. Y a Ollarzaba le buscamos equipo. Ojo, empieza el Barça. No quiero goler los seis primeros minutos, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Que salimos dormidos o qué. ¿Qué hace Valverde? Ey, hola, hola, hola. No quiero que salgamos dormidos. Por favor, por favor. Eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos vamos a ir. Vale, fuera de juego. Tío. ¿Han salido completamente dormidos en el partido de ida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ey. Por favor, eh. Dejemos de regalar el balón. Vamos a ver si conseguimos recuperar un balón y dar dos pases. No pido mucho, eh. Recuperar un balón y dar dos pases. Roba que se miro. Falta. Falta. Juega en salida del Barça. Uf, pega directa. Kovacic. Atrapado Courtois. Balón para Odega. No conseguimos dar dos pases, eh. Ahí hemos tapado. Gol de Pedri. Mira, mira. No, 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 no. Es que lo he visto venir, tío. Es que no damos dos pases. Mira. Voy a entrar solo a dar dos pases. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Veis? Se pueden dar pases seguidos, ¿vale? Podéis dar pases seguidos. Dejad de hacer el gilipollas y vamos a regalar esto. Y vamos a remontar esto. Ya se miro. Balón para Valverde. Dentro del área. Valverde recorta. Valverde gol. Valverde gol. Vale, ya está, tío. Valverde gol, tío. Valverde gol. Pero, tío, es que es tan fácil como dar dos pases. Es que los jugadores parecían gilipollas. En serio. Es que parecían gilipollas. Parecían gilipollas. Entra Dojo. Doy tres pases y de repente los jugadores saben jugar y marcan un gol. Es que el juego hace cosas raras, tío, con la simulación. Ataca al Barça. Que alguien le entre. Vienen mapeo en el robo. Alan, que la aguanta. ¿Dónde la has dado, Alan? ¿Qué estamos haciendo? Corta a Bendy. Balón para Mbappé. Mbappé con Bendy. Valverde para Casemiro. ¡No la regalamos! Tío. ¿Dónde regalar el balón ya, tío? Es verdad que mal estamos jugando, eh. Qué mal estamos jugando. El gol, por lo menos. El gol ha llegado pronto, el gol del empate. Odegaard. Que busca el largo a Alan. Ojo, ojalá. No va a llegar. No va a llegar. Sacó. Mats Hummels. Juega en mapeo con Bendy. Odegaard para Valverde. Balón para Haaland. Dentro de área. Haaland, que recorta Haaland. Busca el disparo. Rechaza. Mats Hummels. Y se acabó la primera parte. No sé qué estamos haciendo. No sé qué estamos haciendo. Ha vuelto a marcar Pedri. Pedri, Pedri es. Pues no sé quién es Pedri. Pedri es Dios. Pedri es Dios. Ha marcado la ida y ha marcado la vuelta. Vamos a ver. Este año los objetivos del juego son aún más fumados. Incluso hace dos meses este mismo. Ya que con el Valencia al jugar Europa League me dicen de ganarla. Y hasta aquí bien. Porque la gano y adelante. Pero al siguiente volada ya me dicen de ganar la Champions y la Liga. Bueno. Eso lo hemos vivido nosotros, eh. De ganar la Europa League y que a la siguiente juguemos la Champions y nos pida ganar la Champions. Todos los objetivos... Mejor no hacerle caso. Mendy. Pelotazo para MAP. A ver. Un gol. Un gol. Un gol eliminado de Barça. Un gol nuestro eliminado de Barça. Porque tendría que meter cuatro. Pero claro. Es que si no damos dos pases es imposible. ¡Ha marcado Trincao! ¡Ha marcado Trincao! En un centro de cabezas. ¿Pero qué estamos haciendo, tío? Vaya partidito que estamos haciendo, eh. Porque el Leida ha estado bien, eh. Porque el Leida ha estado bien. Pero ¿qué partidito estamos haciendo, eh? ¿Qué partidito estamos haciendo? Necesitamos un gol, eh. Necesitamos un gol. Ahora mismo el 2-1 nos manda la prórroga. Me encantaría saber qué estamos haciendo. Ha marcado Trincao en un centro. Rematando el segundo palo. ¡Solo! Es que con balón no somos capaces de dar dos pases. Tío, de verdad, de verdad. Mira, el juego me está cansando con eso, tío. No entiendo que no demos dos pases. Voy a entrar a dar dos pases, ¿vale? Mira, antes he hecho esto. Mira, dos pases. ¿Dos pases? Antes he hecho esto y de repente hemos marcado gol. No sé si los jugadores se vuelven gilipollas. Es que no lo entiendo. Balón de Mendy para Trincao. Vamos a ver, Trin, ¿qué hace? Lo aguanta. Balón para Casemiro atrás. Casemiro abriendo para Trin de nuevo. Trin, que no lo ve claro. Trincao atrás con Casemiro. Balón para Valverde. ¡Oh, de Garra! Fuera. Entraba para hacer los cambios, eh. Te diría que Bernardo Silva... Os diría que Bernardo Silva no ha tenido el partido. Es que no ha tenido ni Bernardo Silva ni nadie. Es que no hemos sido capaces de dar tres pases. Voy a sacar a Marco Curella al campo. Mendy tiene un cansancio bastante superior al de sus compañeros. Después no sé si sacará Kubo o que aporte un poco de criterio aquí al juego. Y creo que voy a quitar a Mbappé. Voy a quitar a Mbappé para sacar a Rodrigo. Reforzamos la banda izquierda con Rodrigo y Marco Curella. Kubo que entra a la media punta. Y 15 minutos que tenemos para intentar eliminar al Barça. Intentar marcar un gol. Casemiro con Valverde. Valverde abriendo para Bernardo Silva. Va a llegar Bernardo Silva. Bernardo que lo intenta una vez. Le corta en el pase. Sigue Bernardo. Bando para Casemiro. Otras con Varane. Para Valverde. Valverde para el desmarque de Haaland. Dentro del área. Haaland. El pase atrás no va a llegar para Kubo. Y el Barça que ha sacado Messi. Ojo que ha salido Messi. Martial con Messi. Messi. Segundo palo. Madre mía. Estaba entrando Dembélé solo. Por favor. Ramarcas. ¿Qué hacemos? ¿Qué partido estamos haciendo? ¿Qué partidito estamos haciendo? Y el Barça dentro del área. Dembélé. Entra el segundo palo. Despejamos. Vale. Despejamos. Sacarla, sacarla, sacarla. Bien. No aguantas Haaland. Con Cucurella. Haaland para Casemiro. Abre Casemiro para la entrada de Bernardo Silva. Bernardo Silva. Disparo a los acoteres. Tengo tiempo descuento, tío. Y el corner va a ser la última. Despeja. ¿Otra? ¿Tenemos otra? ¿Valverde dentro del área? No, no la ves atrás. No la ves atrás. No la ves atrás. Chicos, hay prórroga. Vale. Chicos, hay prórroga. Ganan los que han apostado por el Barça. Porque era el partido de vuelta. El partido de vuelta lo ha ganado el Barça. Y la eliminatoria, este clásico que estamos viviendo en la Champions. Que está siendo una maldita locura. Y ahora mismo estoy poniéndoos otra encuesta para clasificación. Os estoy poniendo otra predicción para la clasificación. Partido de hoy lo hemos ganado nosotros. El de vuelta, no sé qué hemos hecho. Es que no tengo muy claro qué hemos hecho. Nos ha marcado un gol trincado en un centro. Y ahora os acabo de poner otra predicción para ver quién se clasifica en esta prórroga. Tened en cuenta que los míos cuentan doble. Un gol mío cuenta doble en esta prórroga. En caso de llegar a penaltis, anulamos. En caso de que haya penaltis, anulamos. Madre mía, qué partido, tío. Qué partido, qué mal partido. Qué mal partido. Qué mal partido. A ver, los bits de ayer y tres en los que se acaba la predicción. Ahora mismo confirmo el fichaje más random y caro de la historia de FIFA desde que juego. Al Sufati por 167 millones al Watford. En segunda están. ¿Qué dices? En la temporada 25-26. 25-26. No sé qué carajos hace con 170 millones el Watford. Pues hace que este juego... ¡Oh, tiene detalles raros! Muy raros. Tiene cosas muy raras este juego. Para que no vamos a engañar. Llegamos a la prórroga. En principio tenemos un cambio. En principio tenemos un cambio más. No sé si gastar ese cambio. Ahora mismo no voy a gastar el cambio. Ahora mismo no voy a gastar el cambio. Vamos a comenzar la segunda... La prórroga. Como bien decía antes, un gol nuestro... Sigue valiendo doble en la prórroga. ¿Vale? Si en la prórroga marca un gol el Barça y marca un gol nosotros... Pasamos nosotros. Sé que es algo que no tiene ningún sentido, pero es así. Así que vamos a por ese gol. Vamos a por ese gol, joder. A ver si mis jugadores dejan de hacer gilipollas. Porque otra vez hemos empezado la prórroga y han pegado un pelotazo ya a Rodrigo sin sentido. Y va completamente fuera. De Jong, balón para... No sé qué es el 18, tío. Jordi Alba. ¿Qué hacía Jordi Alba ahí? No sé qué hacía Jordi Alba ahí, pero casi entra. Van a buscar largo. Van a buscar largo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Robo a Cucurella. Balón para Cubo. Cubo con Haaland. Cubo de nuevo ahora buscando a Bernardo Silva. Bernardo que recorta para adentro. Toca para Valverde. Valverde. Valverde con Haaland. Haaland con Cubo. No va a recibir ese balón. Cubo de verdad, tío. No va a recibir ese balón. Cubo. Vamos a la segunda parte de esta prórroga. En caso de empate, anulamos la predicción. Y los penaltis los juego yo. Aviso. Valverde. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué partido, de verdad? ¿Qué partido? No entiendo nada de este partido, eh. ¡Uy! ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¡Pero qué pasa ahí, tío! ¡Pero si esto vale es Andrarnos! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío? Me va a eliminar el Barça, tío. Me va a eliminar el Barça. Me va a eliminar el Barça. Con un gol en un centro de trincao. Con esa jugada. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ya se miro con Cubo. Vamos, joder. Cubo, no la pierdas, tío. No la pierdas. Y no hay falta tampoco. Ni hay nada. Ya se acabó, se acabó. Ya se acabó, se acabó. Out of the night, listening. No, I saw it. I saw it. I saw it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me on to the street, I act the young so I could show it. You're golden, golden. Honestly, you're golden. Me on to the, listening. ¡Suscríbete al canal!